Mujer, eres la vida, la luz, la esperanza. Eres la fuerza que mueve el mundo, la voz que clama por la paz, la mano que tiende puentes, la belleza que adorna la tierra, la sabiduría que ilumina el camino, la alegría que contagia el alma. Eres la semilla que germina, la flor que perfuma, el fruto que alimenta. Eres madre que cuida, la hija que aprende, la hermana que acompaña, la amiga que escucha, la compañera que apoya, la amante que entrega. Eres la artista que crea, la científica que descubre, la líder que inspira, la guerrera que lucha, la mártir que sacrifica, la heroína que triunfa. Eres la diversidad que enriquece, la unidad que fortalece, la dignidad que trasciende. Sois la historia que se escribe, el presente que se vive, el futuro que se sueña. En definitiva, la esencia de la humanidad, el reflejo de la divinidad, el milagro de la existencia. Hoy, y todos los días, te agradezco, te admiro. Hoy, y todos los días, deseo lo mejor, te ánimo a seguir adelante y a ser y buscar la felicidad siempre. Hoy, y todos los días, te digo a ti que lees esto y mucho más. Alberto Calderón P8 de Marzo de 2024 Salapa, Berméxico Salapa, Berméxico Salapa, Berméxico Salapa, Berméxico Salapa, Berméxico Salapa, Berméxico Salapa, Berméxico